Caso Blanca Fernández Ochoa. La Guardia Civil encontró su cadáver. Blanca Fernández Ochoa, vida y muerte en la montaña. La Guardia Civil halla el cadáver de Blanca Fernández Ochoa. Al final se confirmaron los peores temores. Este jueves 4 de septiembre, un agente de la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de Blanco Fernández Ochoa. En la zona de La Peñota, después de una intensa búsqueda en la Sierra de Guadarrama y 11 días después de su desaparición. Blanca Fernández Ochoa se destapó como una de las primeras deportistas femeninas en copar portadas con su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albert Ville en 1992. Proveniente de una familia dedicada en cuerpo y alma al desarrollo de sus hijos en el esquí profesional. La hermana del legendario Paquito volvió a escribir el apellido Fernández Ochoa en la historia del esquí español, 20 años después de la gesta de su hermano en Soporo. Sin embargo, entre la conquista del bronce de Francia y el rescate de su cadáver en Cercedilla, hubo varios episodios importantes que repasar en su vida de Blanca Fernández Ochoa. El último de ellos, previo al conocimiento de su muerte, fue un mensaje de la policía que alertó de su falta. Blanca Fernández Ochoa ha desaparecido en Arabaca, vista por última vez el 23 del 8 del 19. Viaja en Mercedes Clase A de color negro, matrícula 0213 CKD. El coche lleva una camiseta con la bandera de Canadá, en asiento del conductor. Si tienes información, compartieron con la esperanza de encontrar en la ayuda ciudadana la solución a la desaparición de Blanca. Una búsqueda a la desesperada, enviada a Biela con solo 11 años, para perfeccionarse en el deporte, que acabaría siendo una estrella mundial. El diagnóstico de bipolaridad de Blanca Fernández Ochoa vino acompañado de una infancia dura, como reconoció ella misma, en una entrevista, en la que la lejanía de su familia la afectó a la vez que desarrollaba unas cualidades espectaculares en el slalom. La vida personal de Blanca Fernández Ochoa tampoco tuvo la estabilidad deseada. Casada primero con el que fuera su entrenador en el equipo español de esquí, Daniel Fioreto, su divorcio desembocó en una nueva relación con David Fresneda, con el que también acabó separada a pesar del nacimiento de sus dos hijos, Olivia y David, que colaboraron activamente en su búsqueda en la sierra madrileña. Las participaciones de Blanca Fernández Ochoa en varios reality shows la devolvieron a la primera línea mediática, en los últimos años en los que vivía en la casa de su hermana en Arabaca después de haber vendido su casa. El senderismo era una de las aficionados que más practicaba con asiduidad para encontrarse consigo misma en los terrenos en los que creció. La última de sus escapadas supuso a la postre el fin de la vida de una pionera en el esquí femenino y que será recordada por una gesta que asombró a los aficionados al deporte de España. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Suscribirse, comentar y muchas gracias por estar ahí.